Por el tema de las vacaciones, seguramente muchos de ustedes recientemente se subieron a un avión. Exactamente, pero ¿ustedes saben acaso los problemas a los que se enfrentan los pilotos? O los pasajeros por culpa de los pilotos, por ejemplo, cuando les da el síndrome del comediante en cabina. ¿El síndrome del comediante? Buenos días pasajeros, bienvenidos al vuelo HMS Lunes 2000 con destino a... Gatos Güeros, Nuevo León. Por supuesto estaremos sobrevolando los caminos de Guanajuato que pasan por tanto pueblo, pero Capi... No paso por Salamanca. No se preocupe. Ahí se viene el recuerdo. No se preocupe, no se preocupe, primero oficial. No se preocupe. Oiga, por favor, dé el anuncio en inglés ahora. Ok, but you start my cab tank. ¡Oh, bienvenido! Buenas tardes, chicos, para el vuelo hasta mañana es lunes, en inglés. En inglés. With destiny. White cats. To... Blonde cats. Blonde cats. New lion, pero primero vamos a viajar a través de las heridas de Guanajuato. Pero, por favor, Capitán, no pases a través de Salamanca. No, 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 no. No pasa nada. Y mi pas, Tros de Salamanca, me peiné so bad over there. Otra situación complicada es cuando los pilotos van viajando sobre el mar. Así es. Esto es real, señores. Cuando van volando sobre el mar, de repente no distinguen qué es el cielo y qué es el mar. Capi. Anda desorientada, Capi. Por... Fíjese que veo algo azul enfrente de mí, pero no sé si es el cielo o es el mar, Capi. No, no, no. Es... Eso azul es un todo. Es el universo que nos abraza, nos abraza y es el mar, el cielo fundidos en todo un mundo. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Oiga, Capi, ¿y eso grandote, grandote que se ve? ¿Es una ballena jorobada? Pensé que hablaba de mí. ¡No! ¡Calla, Capi! ¿Eso? ¿Cómo va a ser una ballena jorobada si eso es el mar? Eso de ahí no es el mar. Eso es... Eso es un dragón. ¡Claro! ¡Es un dragón! ¡Uuuh! Obviamente los pilotos son seres humanos y en vuelos largos exista la posibilidad de que se queden dormidos. Eso sí, se tienen que poner muy creativos para que no pasen ningún tipo de accidente. Y no se preocupen, señores. Siempre existe la opción del piloto automático que es 100% confiable. Uy, me siento 50 puntos. Voy a romper récord. Oye, Capi, ¿cuánto cree que nos falta para llegar a Shanghai? ¡Capi, por el amor de Dios, se está dormido! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios mío, está usted a cargo de esta aeronave y se está durmiendo. Espérate con el piloto y vete. Espera, ¿cuánto falta? ¿Qué hacemos, eh? ¡Ay, faltan seis horas para llegarnos! ¡Falta otro coyotito! ¡Concéntrese, Capi! A ver, ponga atención. ¿Qué hago para que se mantenga despierto? ¿Le cuento un chistecito? A ver, cuéntame un chistecito. A ver. ¿Qué le dijo un doctor a otro doctor, Capi? ¿Qué le dijo? Somos doctores. Ahora, Capi, piense... ¡Capi! ¿Qué le dijo un piloto a otro piloto? ¿Somos pilotos? No. No somos doctores, Capi. Y a ustedes también, si se les ha ido el avión, mándennos todos sus comentarios a nuestra cuenta de Twitter. Arroba HMS Lunes con el hashtag ¡Se me fue el avión!